Sí creo que en octubre hay milagros. ¿Por qué? Porque hace dos años, desde que empezó este programa, yo a este hombre lo quiero mucho y creo que lo he dicho públicamente cuando ganó el Grammy. Es uno de los cantautores, músicos, compositores que más respeto de mi Perú querido, porque desde que yo empecé en el periodismo, alguna vez les he contado, creo que en algún momento de mi vida hice mucho periodismo de espectáculos. Y él era uno de los cantantes que más respetaba al público, que siempre se preocupaba de poner una buena puesta en escena, las mejores luces, el mejor sonido, y siempre le preguntaba, ¿por qué haces esto? Porque la mayoría, claro, lo hacía medio a la criollada, o sea, ya bueno, barato y así más o menos chicha, con el perdón de la palabra, para ganar plata. Y él me decía, porque el Perú lo merece, porque aquí tengo que dar lo mejor. Y tanto ha dado, que ahora es conocido en América Latina, candidato nuevamente al Grammy, yo espero que gane con su disco Versiones, que ya lo tengo acá, y por supuesto es la primera vez que tantas chicas del canal de América y canales se han quedado. Yo tengo que pedirle a Gianmarco que venga siempre, porque hoy día me siento acompañadísima. Voy a usar cámaras si quieres, hago cámaras. Me han contratado, me han contratado. Te han contratado. Buenas noches primero. Te agradezco mucho, Gianmarco, por haber venido. Me encanta verte tantos años que no te veo, desde el 2008 no te veo. Una entrevista muy linda que tuvimos y feliz de hablar acá, de ver a tu público. Yo feliz de tenerte. De qué buenos dos años que has tenido en televisión. Muchas gracias, Gianmarco. Y tenemos mucho de qué conversar. Claro, estás guapísimo. Muchísimas gracias. ¿Cuántas admiradoras tienes? Mi esposa y mis hijas. Bueno, obviamente. Qué guapa está. Bueno, Claudia siempre. Claudia es... Claudia no... Claudia es Claudia, por supuesto. No pasan los años. Tu hija, Nicole. Nicole ya... 18 años. Ya te hizo suegro hace rato. Sí, sí, sí. Claro. Tu hijo, que es guapísimo. Fabián, que me acompaña. Fabián, el del medio, ¿no es cierto? Que tiene... 10. Que pensé que tuviera 14, pero tiene 10. Sí, es bien alto, ¿ah? Y tiene harto pelo. Sí, gracias a Dios. Sí. Yo también era igual, tenía pelo, pero ya... ¿Tú eras igual a los 14? Bueno, yo era bucles, o sea... Cierto, me estoy acordando. Era un querubín. ¿En qué momento perdiste el pelo? Me lo corté en el año 93, presentando el disco Entre la arena y la luna. Casualmente, en ese momento estaba la guerra de Cenepa. Y la gente pensó que me iba a cortar el pelo en solidaridad con los militares. Y iba el pelo corto. Y en realidad me lo corté porque odio peinarme, no me gusta peinarme. Pero te queda perfecto así. Y en el momento de los años, pues, he ido el pelo, pero yo estoy de igual, o sea, no... No, y estás muy bien, lo sabes, ¿no? Gracias. Y tu hija, la menor, Abril. Abril es pintora. Ajá. ¿Tiene 10 años? Tiene 8. 8. Ah, mira, te estamos poniendo fotos con... ¡Ay! ¡Va, eso es una foto! Bueno... ¡Qué guapa está Claudia! Claudia y yo, este... Tenemos ya, hemos cumplido de casados 19 años. ¡19 años, mi santa madre! Tres hijos y, este... Un camino recorrido de una manera extraordinaria porque nos hemos casado súper jóvenes a los 24 años. O sea, a los tres meses le propusiste matrimonio, ¿de acuerdo? Sí, sí. Y de verdad que cada vez que hablamos de estas cosas, sí sabemos que hemos sido un par de locos y dorates al habernos casado de repente tan rápido. Pero cuando volteamos a ver la historia, cuando volteamos a ver a nuestros hijos, y que gracias a Dios hemos tenido una gran capacidad de paciencia y de cosas buenas, ¿no? Ha ido todo muy bien, gracias a Dios, con sus tímenes y diretes, con todo, con su relación. Sí, claro, pero todo está bien. Pero el matrimonio es eso, pues, ¿no? Sí, claro. Está basado en el amor. Pero estás bien, ¿no? Yo, ¿en qué momento de tu vida, de tu carrera crees que estás? Yo creo que en el mejor. Yo creo que los 40 son... Cuando uno arranca con los... Yo tengo 43. Bueno, cuando uno arranca con los 40 empieza a vivir. ¿Sí o no? Sí. Es una etapa preciosa. Maravillosa. Porque además ya estás más seguro de todo lo que quieres, ya no te mareas tanto. Mucho depende también de lo que hayas vivido, ¿no? Tal cual. Y en mi caso particular creo que yo sí le metí desde muy chiquito, le metí quinta al auto, ¿no? Pero por eso has logrado todo lo que tienes. Sí, sí, sí. Y ahora viene otro Grammy, ¿ah? Ojalá. Claro, versiones. Sería alucinante. Quiero enseñarles, me voy a ir a la pausa, pero voy a enseñar tu nuevo disco. Maravillosa, aquí está Gianmarco, versiones... ¿Acaso no es Lex Luthor, ah? ¿Quién te ha dicho eso? Yo. Tú solo, antes... No, miren ahí. ¿Qué tal pose? Matadora. Ahí estás muy guapo. Bueno, tú eres un hombre muy guapo. Me... Están canciones, cartas amarillas, almohada, capulito de Alelí, amor de mis amores, can't fly with me, perfidia, la flor de la canela, domitila, ella, corcovado, tal cual, tal para cual la vida nos espera si no fuera por ti, y rado de nube. De estas, de esta selección, yo muero por almohada y por rabo de nube. Sí, Gianmarco, hoy día canta una de las dos y a yo, yo duermo feliz. Yo canto las canciones que quieran. ¿Hace qué hora, pero hasta las doce? Hasta las dos, para Gianmarco. Vamos a hacerlo más largo, ¿no? Por favor, que... Siguemos más largo. Voy a pedirle permiso a mi jefe. A mi jefe, a Ronald Velarde y a Carolina Elvira. Ronald, tú diles, tú diles. Ronald, querido, por favor, estamos acá para cantar. La gente no se va a despegar del canal, va a estar viendo. Dile. Hay pauta. Exacto. Ronald, Clara Elvira, despiértese. Y con Claro es posible. Con Claro es posible. Además, tú eres... Claro, con Claro es posible. Esta mención cuesta más. Sí. Por favor, menciona a DreamT también para que nos ayudes. Gianmarco, estoy feliz. Tú eres uno de los chicos que más quiero y lo sabes. Gracias, gracias. Y me alegra muchísimo la noticia que hoy día has dado de que Pedro y tú se van a unir. Sí, eso es una sorpresa muy bonita. Sí, me ha alegrado tanto. Se vienen cosas buenas. Aparte, es que es lo que hablábamos hace un momento. La vida te enseña muchas cosas. Y en la música, no muchas veces en nuestro país, se ha tenido la oportunidad de... La gente agradece mucho cuando hay esta complicidad. En el folclor pasa muchísimo. Exacto, se ayudan entre ellos. En el folclor pasa muchísimo y en el rock también. Pero en el pop, en el... Hay como que todavía no se veía muy bien la cosa, ¿no? Y en este caso con Pedrito, que yo lo quiero, lo adoro. Es una persona que ha tenido una valentía impresionante al haber asumido un papel y un rol en el cual hoy día la vida le ha brindado una lección de vida, simplemente, creo yo. Y merece nuestro respeto, nuestro cariño. Y cuando hemos coincidido en este proyecto, que muy pronto lo verán, yo estoy seguro que la gente, tanto su público como el mío y como el que lo hacía a los dos... Todos estamos agradecidos. La van a pasar muy bien. Todos estamos agradecidos. Tengo que entender que la letra va a ser de Pedro y tú vas a cantar. No, tienen que verlo. Ay, yo me muero por verlo. Lo van a ver. Ahora. Y lo van a tener también. O Pedro va... Lo van a ver y lo van a tener. Pedro va a tocar la guitarra. Yo también. Eso. Lo va a tocar la guitarra, pero... Los dos van a tocar. Sí, aparte... Y tú vas a cantar la letra. Y no solamente es un regalo para la gente vernos, sino que la gente también va a recibir un regalo. No, ¿sabes qué? Yo de verdad te felicito. Yo adoro a Pedro, lo sabes. En verdad los quiero a los dos. Y Pedro está teniendo una columna en Somos. Espectacular. Espectacular, semanal. Tiene que escribir más libros. Tú también tienes que escribir, ¿a? Me prometiste que ibas a escribir más libros. Yo estoy escribiendo, sí. No, yo sigo con mi supuesta novela. Se titula El violín de Rocío. El violín de Rocío. Que todavía ahí está, ¿no? Macérala. Está bien. Gracias a Sergio Vilela, que fue el que me animó a escribir. Sí, claro. Me acuerdo de la presentación. Sí. El violín de Rocío. Entonces, Ronald Velarde, ahorita le llamamos, ¿no es cierto? Claro, Elvira también ya con Claro, todo es posible, con ICM. Está Jean Marco. Vamos a cantar dos horas. Sería un milagro. En octubre sí hay milagros, por si acaso. Pero por supuesto. Además es feriado. Hay que ser milagros. Claro, la gente está en su casa. No hay ningún plural. Tranquilo. Claro. Primero cantamos almohadas. Ahora hay que preguntar a los chicos de cámara si se quieren que hasta los de la mañana. Muy bien dicho. Claro, ahora me están mirando como diciendo milagros, mejor cállate. Ahora, almohadas. ¿Se imaginan ustedes compartir la almohada con Jean Marco? Ah, ya, eso sí, es cosa seria. Mucho pelo en la almohada sería. Pelo de la mujer, porque tú no, claro, claro. Pero tu versión de almohada, este disco, que recién lo tengo, debe estar muy bueno. Y además hoy día te escuché hablando con Raúl Vargas en RPP de tus primeros, de tu rollo musical familiar, ¿no? De la primera vez que escuchaste a Nino Bravo, en fin. Imagínate, o sea, en mi casa había una guitarra siempre, papá tocaba la guitarra, los long plays. Nos pasaba a nosotros, que somos ya de los 40 de arriba, no toques el disco que se va a rayar. Sí, claro. No saques el disco del otro. Claro. Y el primer disco que saqué fue el de Nino Bravo, Un beso y una flor. Tenía cinco años. Sí, cinco o seis años, exactamente. Y después, obviamente, yo conozco muchas canciones porque mis padres las cantaban. Claro. Hay canciones que conozco de hace muchos, de los 60, de los 50, de los 40. ¿Este es un homenaje a tu memoria, a tu nostalgia? Sí, definitivamente. Y todo empezó, no solamente por animarme. Tú le preguntas a cualquier músico en el mundo, a cualquier músico en el mundo, si quiere grabar algún día un disco de Big Bang, y te van a decir que sí. Es un sueño. Y ese es un sueño cumplido. Y Arturo Sandoval, productor del disco, me dice, imagínate todo en un escenario, tu padre, en una platea, en un teatro vacío, pidiéndote las canciones que él quiere que tú cantes. Entonces, así fue como elegí el repertorio de este disco. Maravilloso. Estoy convencidísima que tu papá está siempre a tu lado y que está hoy día. No, él lo ha cantado, él lo ha hecho, él está ahí. Arturo Sandoval ha escrito en el libro, perdón, en el libro, estoy ya, ojalá venga otro libro de Jean Marco, en su disco, agradezco a Dios por haberme otorgado la oportunidad de hacer un álbum tan formidable con Jean Marco. Arturo Sandoval, tremendo, además. Hay un documental en YouTube que nos hemos hecho para que la gente vea todo el proceso de grabación. Vamos a hacer una pausa. Yo le agradezco a Dios porque sí creo en los milagros. He perseguido mucho a este hombre que tiene una agenda muy recargada, además que vive entre Perú, México, yo no sé siempre dónde está Jean Marco, está viajando por toda América Latina. Soy papá de tres hijos. Papá de tres hijos, esposo fiel, además. Saludos a Claudia, que está guapísima. Y hoy día lo tenemos finalmente aquí y nada, pues tengo que ir a la pausa porque además se va a hacer el milagro de que Jean Marco va a cantar. Va a ser un pequeño unplug, así que todos los pedidos gana la canción que más se reclama en Twitter y en Facebook. Por supuesto yo quiero un rabo de nube, así que ya regresamos. Gracias. Gracias.